hola que tal chicos sean bienvenidos una vez más al canal el día de hoy quiero hablarles de un proyecto que en sitio una temática muy interesante entonces quiero plantearles lo siguiente a ustedes este proyecto en telegram vendrá sin un juego en telegram está interesante ya que podemos jugar y todo el rollo pero tiene un ranking muy cool donde quiero invitarlos ustedes a ver si quieren participar qué pasa muchachos que de parte del premio que se gana casi nosotros logramos entrar en este ranking que tenemos aproximadamente unos cinco o seis días para poder entrar en las primeras posiciones y ando un poquito adelantado en sí estoy en la posición 200 aproximadamente cuando estoy grabando este vídeo si logramos entrar en el top 10 estaré haciendo sorteos con ustedes en la comunidad de telegram ya saben que prácticamente el proyecto es 100% gratis no tienen que depositar nada solamente ser activos en el box de telegram o sea en la generación este juego de telegram y ya con hacer eso y directamente que son unas 10 20 personas no como unas 40 personas a 50 aproximadamente de ustedes podremos hacer un sorteo en la conexión telegram o sea en la comunidad de telegram que tenemos nosotros que si no estás unido está ya abajo en la descripción a este vídeo y recuerden que este proyecto está pagando en lo que merecido en la red de tom coin entonces ahí les planteo esa idea no sé si les interesa si les interesa ya saben que tienen que hacer básicamente apoyar el vídeo dándole like entrando al proyecto y siendo activos y de esta manera vamos a ver si llegamos al sorteo como tal o sea la cantidad considerable que quiero llegar para que así podamos hacer estos sorteos con todos ustedes bueno muchos recuerden que en sí por simplemente darle like y dejar un comentario acá y suscribirte al canal podrás participar en un sorteo en cada día estoy sorteando 5 dólares pero hay un requerimiento muy importante y es que tenemos que llegar a 100 likes como mínimo para que podamos hacer este sorteo en cada vídeo ya que si les pongo una meta de 20 likes que ustedes llegan ese meta súper fácil y miren somos más de 4.400 personas en el canal y entonces considero que 100 likes no es mucho hay muchos youtubers por ahí que piden 300 200 likes yo creo que ustedes pueden llegar a estos 100 likes fácil creo yo pues no se lo dejo en sus manos y bueno chicos ya haber aclarado todo esto pasemos directamente al vídeo de hoy pero mucho primero que nada estamos acá en lo conociendo su twitter aquí en su twitter nosotros podremos ver que tienen más de 80 mil seguidores y básicamente acá nos van compartiendo información por ejemplo cuántos seguidores tienen en telegram que ya tienen más de 500 mil o sea es un proyecto que está creciendo muchísimo y suelen repartir tengo entendido de manera semanal 3 mil dólares entre aproximadamente 100 personas el primer puesto se lleva mil dólares el segundo se lleva a 650 dólares y así sucesivamente recuerden son los primeros 100 si estás en 101 102 103 104 105 no vas a ganar absolutamente nada en usb el proyecto a lo personal se ve interesante así que quiero mostrarles todos esos detalles aquí en este vídeo les estarán dando nfts que no son cambiables pero son nfts que ustedes pueden utilizar para jugar y así participar en un ranking ya que tengo entendido que después van a lanzar un hydro que básicamente va a ser para las personas que estén jugando y bueno el tema la jugabilidad es muy sencilla si se fijan aquí estamos lo apareciendo google y este vendrá siendo el box de ellos de telegram que ustedes pueden verlo por acá vamos a ver por acá bueno aquí lo tengo pero vamos a google para tener como con fondito y aquí está fíjense este es el box en si ustedes también pueden intentar participar en este ranking que les estoy mencionando ya que no hay que depositar absolutamente nada simplemente tener un equipo que sea activo y ya más nada eso es lo único que tienes que tener un equipo activo para que puedas entrar al ranking y si en tu caso te quieres poner la 10 y sudarla podrías agarrar tu enlace de afiliado y hacer como que publicidad por lo que nació en los grupos de telegram para que puedas conseguir estos referidos y te ayuden a participar en este ranking recuerden para los referidos de telegram normales básicamente les están dando esta cantidad de monedas para las personas que tienen telegram premio le dan hasta tres veces más monedas solamente le damos clic por acá copiamos el enlace y directamente nos da por decir así un enlace de afiliado especial para cada uno de ustedes y de esa manera pueden compartir su enlace con amigos recuerden que tenemos que asociar nuestra billetera de ton coin en telegram nosotros tenemos una billetera de telegram como tal que básicamente es una billetera que funciona en la red de ton coin que es una criptomoneda que creo telegram que tiene 18 millones de dólares de capitalización no estamos hablando de cualquier criptomoneda está en el top 8 de las mejores criptomonedas actualmente en el tema de liquidez entonces nosotros cuando asociamos lo que recibe nuestra billetera y si quedamos en una buena posición esta recompensa nos la estará enviando a nuestra billetera de telegram si en tu caso no tiene billetera de telegram solamente baja la parte de billetera en telegram las de las tres rayitas te va a la parte de billetera y en la parte de billetera vas a colocar tu correo electrónico ese correo electrónico vas a recibir un código ese código lo vas a colocar en telegram y ya tienes tu cuenta creada de telegram tu billetera que pasa que esa recompensa la recibe ahí luego la puedes retirar a cualquier action que tú quieras ahora es el cual tema los afiliados y por invitar amigos también te regalan nfts ahora por acá está la sección de aquí donde aparecen los nfts entre comillas que son los héroes y aquí tú puedes directamente seleccionar y crear tu propio mazo para enfrentarte a las otras personas y participar en otro ranking que no tiene nada que ver con el ranking de afiliados por acá si te fijas contamos también con unas misiones principales que básicamente seguirnos en sus redes sociales bueno es muy sencilla en realidad y nos va agregando en vez en cuando misiones nuevas de que ellos comparten contenido nuevo y de esta manera ellos no dan más monedas si te fijas que está una opción que todavía no está activa pero ya el juego es nuevo entonces estaba como que desenvolviendo un poquito está creciendo un poquito y bueno aquí estamos en la parte principal supuestamente ellos nos dicen a nosotros que básicamente a futuro estarán agregando el apartado de los cofres que en la parte de los cofres podremos conseguir más cartas para ir mejorando nuestros héroes y así hagan más daño también a la sección para comprar un nft que eso va a ser después está la opción de obtener también está la opción de las monedas por acá la billetera por acá la opción de pelea para irnos a jugar de una y luego por acá está el ranking hay dos rankings está el ranking que ha generado por jugar y está el ranking de referidos vuelvo y repito tienen que ser activos estas personas jugando en el proyecto para que sean contables estos referidos bueno aquí está el puesto en el que me encuentro yo me yo tenía como 100 posiciones más atrás pero básicamente jugué como dos o tres partidas nada más y aumente bastantes posiciones ya que aquí para entrar en este ranking de acá lo que nos piden vendría siendo trofeos me entienden esos trofeos los ganamos jugando ahora por acá está la parte de los amigos que esta es una de las opciones que yo considero que son las más importantes por eso me estoy planteando la idea que les dije por acá va a haber tres mil vst que se van a repartir entre los 100 mejores básicamente el primer puesto se lleva mil vst el segundo se lleva 650 vst y por acá no dicen las condiciones y si te fijas estoy actualmente en el puesto 199 o sea que si entre unas 50 personas o sea unos 50 de ustedes acá al box conmigo y directamente ustedes son activos podría escalar bastantes niveles por acá si te fijas estos son los referidos que él tiene y tengo 29 actualmente si entran 50 ustedes serían 79 entonces estaremos entrando entre estas posiciones de acá de la posición 30 y algo y así esto le queda prácticamente 5 10 y 14 horas cuando esté grabando este vídeo cuando ustedes lo vean debe de quedar como 5 días unas 12 horas aproximadamente entonces tendría que ser muy activos y si pueden compartan el vídeo con sus amigos pero el primer puesto lleva muchísima ventaja ya que tiene más de 2.000 referidos esto es algo que está haciendo mucho fomo con este tema ya que están pagando en vst y es raro un box de telegram que directamente pague en vst ahora porque la parte de la billetera de la sección inter amigos por si bueno lógicamente no sabes dónde está le das clic acá y te mando directamente esa opción bueno básicamente es así como funciona este tema acá de los rankings y para jugar es muy sencillo le damos clic acá donde dice pelea básicamente acá nos dice los héroes que yo tengo me dice acá esto vendría siendo por decirlo así la clase del héroe que está del largo alcance y todo ese rollo entonces esta ocasión le puedo dar clic acá si yo quiero como para que me dé el tutorial y ellos me van explicando de cómo funciona y luego la sección para poder iniciar y acá directamente comienza a buscar otras personas para enfrentarnos aquí esto de manera automática nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada sino crear nuestro mazo un mazo que sea competente para luego ponernos a jugar y de esta manera aumentar en el ranking y contar como personas activas en el juego me entienden ya que ya casi ganamos básicamente así es sencillo cómo funciona esto en la jugabilidad aquí gane no se bajaron ningún héroe mío y acá me dice las monedas que me llevo las copas y si le damos clic para atrás le damos clic por acá y si te fijas ya ha aumentado mi posición un montón por el hecho de que no ha jugado tanto tiempo pero con cada partida que yo juego aumento muchísimas posiciones básicamente es así como funciona el proyecto espero que les haya gustado muchísimo la idea recuerden con un proyecto 100% gratis yo no soy asesor financiero netamente se les está compartiendo una información espero les haya gustado la idea y nos vemos en el próximo vídeo chicos chau chau